Los enemigos de fuera, terror y ley, más los enemigos de dentro que se detectan con la conciencia. Yo tengo ganas de vengarme, pero me huelo que eso de vengarse es que no hay quien soporte a este vecino. Es igual, pues hay que soportarlo. ¿Por qué? Porque la conciencia te está diciendo que tu libertad crece y tu presencia de Dios crece en la medida en que soportes, perdones y llegues a amar al vecino. Bueno, espero, queridos amigos, que hayamos hablado de un tema difícil hoy. Lo veremos desde otro ángulo, todavía otro día. Pero sí quiero insistir al final que, ya que hablamos de catequesis, de enseñanza, no estamos hablando hoy, sobre todo, de cosas periféricas. Estamos hablando del futuro del hombre. El hombre que se ha embarcado en la navegación vertical, la línea se sale de la página ya, tiene su futuro en la calidad humana. Y esta calidad humana no se logra ni por el terror ni por la ley. Se logra por la conciencia. Por tanto, cuidado con las actitudes humanas interiores a nosotros, las interiores, que obedecen a la ley. Yo voy a misa los domingos y no me molesten más. Eso no tiene futuro en la iglesia. Esto es ley. Yo lo que quiero es que Dios no me mande al infierno y ya estoy tranquilo. Eso es terror. Esto no tiene futuro. No tiene futuro quiere decir que el crecimiento del hombre en Dios, por el cual te has de salvar, no va por esos caminos. Es urgente, por tanto, que eduquemos en nosotros la conciencia valientemente y la conciencia en los demás. Es mejor hacer el mal, equivocándose, claro está, en conciencia, que cumplir la ley fuera de la conciencia. Estamos expuestos a equivocarnos, pero esta es nuestra aventura justamente. El ser humano es una aventura. No está escrita en ninguna parte la meta del ser humano. Está dentro de nosotros mismos. Luego, cuando tú, noten que esto ya lo sabíamos antes, cuando tú haces en conciencia el bien y resulta que es un mal, ya el cristianismo de siempre nos ha contestado, ¿qué sucede? Si yo me embarco en una acción que creo buena, luego resulta que es mala, Dios, ¿cómo me lo paga? Pues como buena. Fíjate si es importante la conciencia. Si tú sabes que una cosa es mala por la ley y la haces, pues eres maldito, está claro. Pero si te embarcas en la conciencia y dices, Dios que no veo ni la estrella polar, yo no tengo brújula en este momento, me tengo que guiar por mi conciencia, me meto en un negocio que no veo y al final resulta que este negocio es fatal, es un desastre. Pero tú te has embarcado en el negocio con la mejor de las intenciones, Dios te lo paga como bueno o como malo. Como bueno. La conciencia es de tal categoría que si hacemos el mal en conciencia, creyendo que es bueno, esto nos salva. Dios lo paga como bueno. Y la conciencia es de tal categoría que si yo quiero hacer el mal y me sale bien, me pierdo. O sea, hago el bien pero queriendo hacer el mal. Uy, hoy en día esto está lleno, ¿eh? Esto está lleno. ¿Sí? La gente, sobre todo los que tienen poder, que son, están a la vista, están desnudos ante la vista de todos, los que tienen poder, resulta que están empujándonos, pero a velocidades de vértigo, hacia el futuro, contra su voluntad. El futuro vendrá contra los que nos gobiernan. Es decir, que los que nos gobiernan están preparando para la humanidad un futuro mejor, pero no lo pretenden, con lo cual serán castigados. Claro, porque no lo hacen en conciencia. Claro. Cuando uno quiere hacer el mal, o sea, no pretenden liberarnos, pretenden tenernos arrojados. Cuando uno logra el bien, pero queriendo hacer el mal, será castigado, evidentemente. Claro, tú quieres hacer el mal. Hombre, pero salió bien. Sí, claro. De todos los males de la historia, siempre han salido ventajas. Platón dice que las leyes llegaron por el fracaso, por el mal, del terror. Y la conciencia nos ha llegado por el fracaso de las leyes. Es decir, el mal siempre produce, el bien produce el bien, y el mal, a la larga, siempre produce el bien. Así somos de grandes. Por tanto, hay que educar la conciencia, a fin de que, por lo menos, queramos hacer el bien en conciencia. Porque, aunque nos equivocáramos, queriendo hacer el bien, nos salvamos. ¿Quieren que discutamos algunos de estos puntos? No son fáciles estos puntos. Hay que digerirlos mucho tiempo. O sea, el hombre se puede decir que es más libre cuantas menos opciones tiene la inconsciencia. Sí, y respondo de otra manera todavía. Es que la libertad, en un aspecto de la libertad, ahora nacerán seguro mil irisaciones de la libertad, que son mil. Ha dicho Pedro que entonces resulta que cuanto más conciencia uno tiene, o cuanto más libre uno es, más determinado está por las cosas, evidentemente. Evidentemente. Es decir, cuando uno es totalmente libre es cuando no tiene opción. Es verdad. ¿Cómo? Sí, señor. Eso pensamos. ¿Cuál es la libertad total con mayúscula? Dios. Dios es totalmente libre. Claro. Y Dios no puede hacer más que lo que hace. No tiene otra opción. Es verdad. O sea que libertad es, pero no hemos dicho que libertad es hacer lo que uno quiere. Sí. Pero cuando uno tiene conciencia solamente quiere hacerlo bueno. No hay opción. Pero si le dan otra vuelta verán que esto es el mar inmenso de la libertad. Espero que quede claro. Entonces, ¿qué pretende? Vamos a ver. Cuando nos funcione la conciencia resultará que no podremos hacer más que una sola cosa. Sí. Una cosa sola, que es la buena en aquel momento, en la cual podemos volar sin fronteras de ninguna clase. Y ahora, cuando estamos ofuscados, podemos hacer mil cosas gracias a lo que ignoramos. Podemos hacer mil cosas en las cuales nos perdemos. Y entonces podemos hacer una en la cual nos lograremos. Una que después es otra y otra, evidentemente. Pero está claro. Entre los tres móviles de la actuación, error, ley y conciencia, evidentemente se pueden plantear a mi vida y su vida ciertos conflictos, sobre todo ley y conciencia. ¿Cómo debemos...? Bueno, yo he dado la pauta, es bueno que se pregunte porque hemos corrido mucho. He dado la pauta y he dicho que el hombre no será nunca puro. No es que ahora, a partir del año 1988, estamos todos aquí. La mayoría estamos por aquí. La mayoría como sociedad. Y como individuos, pues, en mí hay muchas zonas que están aquí.